Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Atención, atención, señor ama de casa. Le venimos ofreciendo hasta la puerta de su casa chicharrón calientito y doradito. Por cuarto, por medio kilo y por kilo. Además, tenemos los ricos y sabrosos. Taquitos dorados de picadillo y longaniza. Un rollito a solo 10 pesos. O tres rollitos por 25. Escuchó usted bien, tres rollitos por 25 pesitos. También le venimos ofreciendo. Rellena preparada lista para comer. 25 el cuarto, 40 el medio kilo. Chales carnudos para que usted se prepare sus ricas gorditas. Y la especialidad de la casa, carnitas. Por cuarto, medio o por kilo. Todo esto con la calidad e higiene que usted busca. Salga porque estamos de paso. Y nos vamos en unos momentos más. Hacérquese a esta unidad de sonido. También nos puedes encontrar el sábado en el Tianguis de La Pro Hogar. Y el lunes en el Tianguis de Temisco. Sobre la carretera federal a un costado de Banamex. Somos frituras Telles. Más de 30 años en el negocio nos respaldan. Porque nosotros siempre apoyamos a tu economía. No se va a hacer o no se va a hacer. Que se haga, que se haga la carnita asada. Que se haga, que se haga la carnita asada. No pongan pretextos, vengan de volada. Agarrar la peda y seguir la parranda. Agarrando cura con mis camaradas. Ya están invitados a la carnita asada. Si necesitas información sobre nuestros precios. O te interesa alguna producción audiovisual. Dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook TheCubeProductionsMX. Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.oblog.es When will I be home again? You'll hold me with my arms again. To wait for you and start. Together we'll stop by and see you again.